Ya de hoy vamos a probar este hack para remover una mala sublimación. Lo primero que vamos a hacer es remojar la estufa con removedor de pintura. Es muy recomendable que toque su piel. Pero vamos a ver. Vamos a ponerle un poquito más. Como pueden ver, ya lo está levantando. Vamos a colocar un poquito más y lo dejaremos actuar de 10 a 15 minutos. Dice que no sé, quita veces a la primera pasada. Hay que dejarlo... hay que hacerlo varias veces. Entonces, vamos a ponerle tantito más y dejémoslo reposar. Nos comenta que haramos unas ligeras que tallemos con agua, con jabón, para ir tirándolo. Como pueden ver, sí se va retirando. Pero sí hay que hacerlo varias veces porque no se quitará muy bien a la primera. Siendo que es un producto muy agresivo. Si no vas a volverlo a sublimar en esa área, pues estaría perfectamente bien. Pero si quieres sublimar esa área, te recomendaría yo desde mi punto de vista volver a ponerle una capa de polimero. Porque siento que se lo levanta. Estoy persistente hasta que no se quite. Después de varios intentos, esto fue lo máximo que pudimos retirar. Posiblemente se puede llegar a retirar más, pero necesita más tiempo.